¿Qué pasa con los métodos behind? ¿Qué pasa con los métodos behind? ¿Qué pasa con los métodos behind? Exactamente los métodos behind behind son las 5 y media de la tarde y como os había dicho al principio de lo que se trataba hoy a pesar de los pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes que ha habido durante la mañana, ha faltado un pelo para no poder llevar a cabo este evento si no hubiera sido posible llevarlo a cabo, se hubieran complicado las cosas para poder mostraroslo entonces hemos sacado tiempo de donde sea hemos llegado a casa, hemos comido y no hemos venido corriendo para que no se nos hiciera muy pronto de noche el tema es el siguiente, ahora mismo estamos arriba del puntal del Moco hemos salido desde los canales acordarse que esta es la travesía que vamos a hacer el próximo 29 de septiembre 29 de septiembre a las 8 de la mañana en el campamento base estáis todos invitados a realizar dicho específico ya lo detallaré esta subida tiene puntos técnicos puntos que hay que llevar cuidado ya los inscribiré para que seáis consecuentes y sepáis a lo que os vais a enfrentar lo que os decía, hemos salido desde el campamento base dirección Carihuelas altiplano de las Carihuelas las hemos bajado en su totalidad y hemos llegado a la rampa de en la rampa de la cruz que se han metido por la central de la cinta hemos subido toda la cresta la cresta de la principal del Rojo lo dirigimos ahora hacia el 192 mirador calafa tares subimos lo que es la cresta del pupa senda de Orozo subida a la senda del jabalí y bajada por el cinta hasta de nuevo campamento base esa es la idea luego os diré un punto intermedio que hemos puesto en dicho específico para llegar el momento de los que os vengáis si os encontráis cargados que no os veis bien poder derivar y no hacer el último tramo pero la etapa ya lo podéis ver merece la pena eh estamos en lo alto del puntal del moco con una pista que espero y deseo que el día salga al mínimo como hoy a lo lejos hacia donde nos dirigimos alto del castillo de Roldan por toda la vertiente del litoral veis la sendita? pues por ahí nos vamos a dejar caer bueno, ya lo sabéis que os llevo conmigo hoy por cojones hacíamos el específico para mostraroslo costase lo que costase por vosotros behind! bueno familia como veis ya una vez abajo del puntal del moco vamos dirección mirador eh la etapa no es dura la etapa es de deciros que no es dura pero si tiene tramos un par de ellos eh exigentes tramos que hay que llevar mucho cuidado mucho cuidado porque en todo momento que está es lo que se está haciendo por lo demás el disfrute está asegurado si tenéis un poquito de vértigo no venís porque hay un par de puntos que parece que está flotando en el aire pero bueno merece la pena eh de verdad como siempre iremos con cuidado para que lo disfrutéis para que os enseñéis y para que poquito a poco os vayáis iniciando en montaña desde aquí fijarse que vistas ahora estamos por el GR92 dirección mirador vale lo veis poco a poco vale ahí está muy bien esto poquito a poco lo vemos entre todos aquí vamos a parar para que veáis el entorno todo costa todo litoral por eso le hemos puesto la ruta BDM trail costa cálida porque íntegramente bordea todo el litoral de nuestra costa cálida propiamente dicho os espero arriba si hay luz en lo que es la cresta al pupa de nuevo enfocamos y vamos viendo sensaciones ahora mismo vamos al pelo behind bueno como veis ya hemos llegado al mirador y ahora de lo que se trata de del mirador bajar hasta calafatares justo he visto el crono ahí y el gps y llevaremos de ruta nueve kilómetros y medio perfecto 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 porque en ese tramo donde yo os decía que la gente que no se encuentre bien pues podrá determinar el seguir con nosotros y hacer este último tramo que nos queda o dejarse caer por el mirador hacia abajo y esperarnos en el bar de miguel que ese sitio será mejor que que estar bajando por aquí pero bueno ya lo veis esta bajada está muy chula no es técnica solo que hay que llevar cuidado y ya está esta la habéis hecho mil veces seguro esta es la senda del oso luego luego haremos a la contra una vez coronemos la cresta del pupa para subirnos por la senda del jabalí muy cortita pero dicha senda muy cortita pero muy 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 exigente vale ahí hay que llevar espera un momento mira que os parece impresionante por eso os digo que merece la pena venir mirad desde este lugar que veis ya que es precioso vamos a tener justo la primera vertiente de bajada calafatar esto lo voy a grabar eh para que sepáis si no habéis estado nunca lo que es lo veis nada esto hay que llevar cuidado tirar de talón vale y poco a poco poco a poco bordeando 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 pim pam pim pam chinochano lo veis peralte siempre buscando las piedras eh y tirando de talón vale por eso aconsejable aconsejable no para esta ruta eh zapatillas técnicas eh equiparse si no tenéis buscarse alguna donde creáis conveniente eh pero aquí no se os ocurra meterse con zapatillas de asfalto porque la hostia puede estar asegurada con cuidado pim pam pim pam pim pam chinochano siempre ah buscando un punto de apoyo bien y aun así con cuidado iremos con vosotros no preocuparse vale venga despacito por aquí mira este salto aquí que pasa pues nada aquí despacito despacito asegurando es el último el único tramo así complicado que tiene esta bajada luego si la subida de lo que es eh la cresta del pupa el inicio nada más es un poquito un poquito nada más pero bueno se lleva a cabo ya lo veréis considero más más complicada la vertiente que hay justo a la mitad de estar subiendo el puntal del moco que lo que es previamente dicho la subida a la cresta del pupa mira la dificultad aquí ya se ha terminado ahora nada ahora si veis es esto que ah hostia dios a ver si me he perdido nada esto es un camino que es seguirlo y ya está veis bien no o bueno esto es de lo que se trata de disfrutar pasarlo bien y completar la tarde no os podéis imaginar como estaba esta mañana no os podéis imaginar como estaba esta mañana bien hoy se ha partido se ha truncado el día porque tenía pensamiento hacer esto con mi gps que como sabéis ya sabéis quién es que es morcillo y joder nos han jodido en el tema del trabajo y hemos tenido que trabajar cada uno en en un turno él ha venido esta mañana y yo esta tarde entonces tanto sé como él que ha estado conmigo como yo estoy ahora con él y con el resto de la brigada pero esto que sepáis que tiene un único un único liciente que es hacerlo para que en breve todos vosotros eh el grupo como en el campo de golf podáis disfrutarlo y llevarlo a cabo sin más eh condición física media buena para poder llevar esos dos puntos de 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 intensidad llamémoslo así porque son durillos eh no vayamos a engañarnos y yo quiero que sepáis en todo momento a que os atenéis vale luego ya una vez habéis hecho la carga de la subida al puntal del moco luego tenéis toda esta bajada hasta calafatares para ir tranquilos y recuperar siempre si os dais cuenta mirando eh en el suelo eh pero por lo demás cuando lleguemos ahora ya abajo seguimos grabando Dijain mira la isla de las palomas estamos llegando a calafatares lo que os decía lo veis esto nada más que estar ya entrando en el paraje y escuchar el mar todos los males que tiene uno se le van se le van de verdad bueno aquí como veis nos encontramos en la playa calafatares de lo que se trata ahora que es este el punto que os decía el más si se puede decir complicado complicado pero bueno que tampoco tiene para tanto una vez lleguemos aquí reagruparemos el grupo espero que seamos todos para que en su justa medida se efectúe o se lleve a cabo lo que siempre digo y lo que más me gusta a mí que es que en su conjunto todos podamos disfrutar del evento desde el inicio hasta el final porque lo bueno de todo sabéis lo que es cuando se ha hecho todo juntarnos en el bar de Miguel quien dice en el bar de Miguel dice en el Ramirez donde siempre determinamos el tomarnos una cervecita de finalización de entrenamiento y hablar en su conjunto de lo que ha sido la etapa en sí todo yo sé luego lo que pasa gente que se ha quedado gente que empieza a escuchar ostia que bonito aquella parte tal y estos no han ido y siempre se le queda el remordimiento ese por eso siempre en su justa medida en su justa medida y cada uno aplicando su nivel máximo de esfuerzo nunca a tope esto es como las clases de ciclo siempre lo digo nunca ese agobio siempre controlando escuchando al cuerpo y sabiendo que siempre tienes un ápice de más fuerza un ápice de esfuerzo para llegado el momento sacarlo y llevarlo a cabo de acuerdo no me enrollo más mirad desde aquí voy a grabar este inicio veis esta esta cresta para arriba esto nada esto lo que tiene es paso seguro vale y nada chinos chano como siempre hacia arriba y justo en el pequeño altiplano que hay ahí hay una pequeña dificultad porque hay que cogerse a la roca y seguir nos queda subir esto esto es exigente no es nada difícil pero considero yo que es necesario fijarse luego vamos a bordear toda esa senda para volver por donde hemos bajado y encauzar como os decía anteriormente la senda del jabalí y ir hacia lo alto del castillo de Roldán y dejarnos caer por el Cizar fijarse esto es precioso muy bien veréis como lo vais a pasar bien aquí ese día pues bueno ya lo sabéis mochilita de autosuficiencia bastante líquido eh no confiarse y si podéis comprarse también algunas pastillitas de de sales preferentemente a mi parecer y a mi gusto para mi son las mejores las de IsoStar masticables esas las podéis encontrar en el galón el paquetito vale 6 euros creo pero que fijarse estamos casi llegando mira ya lo que hemos subido mira lo veis eh estos ponen la patatica de puta madre por la altura aquí no preocuparse porque no hay es este tramo nada más el rollo está en la subida al puntal del moco pero es como yo digo si en todo momento que vais subiendo no perdéis la percepción de lo que es el suelo tocando el suelo el resto el resto os da igual eso es como el que limpia cristales lo mismo le da un metro del suelo que a 500 si está limpiando cristales que mire los cristales nada más y no tiene vértigo aquí es lo mismo aquí es miro el suelo chinochano y no me paro a mirar ostia 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 behind de tembleque de tembleque behind y como el tembleque aparezca Mayday, Houston tenemos un problema por eso nada mirando lo veis al suelo y vamos subiendo paso entero mira mira pasico de la abuela no quiero que tiréis veis mira la diferencia mira la diferencia no es lo mismo hacer esta arrancada que esta si hacéis la arrancada del gemelo cuando llevéis 200 pasos lleváis el gemelo como dos botijos como dos botijos y es de lo que no se trata entonces mira no veis voy a grabar nada más que este parcial lo veis aquí no ponerse en vertical vertical completamente porque os podéis ir para atrás conclusión mira lo veis os cogeis aquí un poquito y nada como cuando empezamos a mandar os acordáis no verdad pues bueno pues aquí os voy a poner en... cogeis si los chanos lo veis van van y nada mirando al frente lo veis lo veis muy bien ya estamos máquinas ya lo veréis ya está que pasa mira ya la estamos hasta podemos correr si es que estáis fuertísimos cabrones si es que estáis fuertísimos ahí está la dificultad ya ha desaparecido ahora nada se trata de bordear todo lo veis y llegar hasta ahí arriba bordear la montaña y subir hasta la cresta por la senda al jabalí como os he dicho antes hasta el castillo Roldán cuando andáis quizás y a casa luego grabó mira que lindo bueno mirad donde nos encontramos hemos hecho aquí una parada por un pequeño piscolabi nos encontramos aquí una vez hemos vencido la subida de la cresta del pupa cogemos toda la senda como os he dicho mira la veis toda la senda esa y al fondo senda del oso y vamos a subir todo eso hasta arriba y nos dejamos caer por el ciza ese es el alto del castillo Roldán bueno como os comentaba quiero hacer una una pequeña puntualización mirad lo que me acabo de comer me acabo de comer esto es behind a salud de mi hermanico morcillo una torta de manzana con frutos secos eso es lo de menos bueno lo que quiero decir que esto como siempre os digo lo cómodo ahora que es tiradlo ¿no? o mirad cogéis si no lleváis bolsillo os lo metéis aquí en el calcetín si os molesta os jodéis pero lo que os traigáis os lleváis ya os lo dije la otra vez ¿por qué? porque esto yo lo aplico a la siguiente comparación es como si tú me invitas a tu casa y yo en el salón te suelto una masca y me voy ¿te tengo que estar agradecido? pues no ¿me entiendo? no tú me dejas tu casa pues yo te la tengo que dejar lo más limpia posible pues esto es lo que hace la madre nuestra nuestra madre naturaleza con nosotros nos da un tremendo paraje para que disfrutamos para que nos la pasemos bien y para que en todo momento y llevando en curso algún específico entrenamiento en ella la dejes como te la has encontrado como mínimo mierda en los bolsillos para vuestra casa ¿vale? behind cabecica a veremos vamos a continuar toda esta senda que os comentaba después de hacer el pequeño piscolabi toda esta senda que comprende desde la finalización de la cresta del pupa hasta enganchar otra vez la senda del oso si no la habéis hecho nunca os va a gustar mucho porque es preciosa muy chula a ver por aquí muy bien lo veis todo el litoral muy bien vamos a llegar hasta arriba y paramos ¿vale? animarse ¿eh? el día 29 a las 8 aquí en los canales en nuestro campamento base y a disfrutar se ha dicho a ver si por aquí continuamos y fijarse mira donde venimos ¿lo veis ahí abajo? ¿eh? desde ahí abajo ¿os acordáis? calafatares bueno mira nos encontramos ahora mismo a ver si se ve ¿veis ahí abajo? ¿eh? bien pues ese es el inicio a la subida de la senda al jabalí esto mira llevamos ahora mismo justo 3 horas de ruta kilómetro no lo sé porque se me ha roto la correa del GPS y la llevo a las espaldas al final de la ruta ya veremos cuánto cuánto nos sale está pensando y ya sé cómo vamos a cuadrar el específico va a salir perfecto ya lo veréis para toda clase de de corredores confiar en mí y en la B de Mestreme porque ya os aseguro que ha sido a conciencia el específico hecho os comento vamos a subir vamos a dar inicio a lo que es el ascenso a la senda del jabalí si no habéis subido nunca este primer comienzo es muy más técnico que el resto el resto es más ya digamos llevadero cuesta arriba pero esto fijarse es todo piedra ¿vale? aquí pues como al principio de la cresta del pupa ¿lo veis? manos a a las piedras y que os sirvan de apoyo aquí la verticalidad es extrema es extrema ¿eh? no sé si no creo que se perciba como realmente es pero aquí lo mismo ¿lo veis? de aquí nada aquí a aquí básico básico de la abuela porque mira cómo se pone esto mira cómo se pone esto voy a grabar el inicio nada más es todo así ¿eh? no os engaño ¿eh? este es el último tramo que podéis encontrar del específico ya arriba de todo lo alto del castillo de del Roldán ya tendremos nada más que cuatro kilómetros de bajada voy casi sin líquido ya ¿eh? me he bebido tres botes para que veáis por eso os digo y os aconsejo que os traigáis agua ¿eh? agua isotónico bebida para que no os quedéis sin ella en el transcurso de de la ruta bueno aquí conforme vais subiendo fijarse las vistas ¿eh? están aseguradas preciosas todo el litoral del mirador del Roldán ¿eh? y nosotros ascendiendo hasta lo más alto lo duro está aquí ya el día de la ruta os aconsejo que os traigáis una segunda una segunda prenda de ropa bien sea cortavientos o camiseta yo si os habéis dado cuenta comenzaba con la camiseta de mi de mi buena amiga Miguel Ángel de Fontanilla Martínez pero se me ha empapado toda y ahora al coronar los castillos arriba siempre hace aire y de lo que se trata de no enfriarse entonces en un momento determinado yo he sido ahí en el mirador me he cambiado de camiseta ¿lo veis que esto sigue para arriba? es todo toda una pendiente yo voy a ir tranquilo porque el domingo competimos en la Sagra entonces hoy esto lo he hecho por vosotros ¿eh? tocaba nada más que hoy un par de horitas pero bueno yo la Sagra tampoco la tengo como punto de... punto con clave punto clave porque es muy técnica y a mí esas carreras no me van bien voy a disfrutarla junto al grupo como os decía para su lado a las viejos camaradas y... el 13 de octubre saltar a... con los correbirras Óscar he visto ya que te has comprado la GoPro behind ya saltar con los correbirras el día 13 de octubre a las 6 horas de Molina de Segura he leído hoy que quedaban 100 100 inscripciones nada más animar si nos vemos allí van a ser 6 horas de auténtica locura por lo menos lo vamos a pasar bien desde aquí ya corto las imágenes y... conectaremos al final de la ruta mirad al fondo veis aquellos eso es el mirador lo veis estamos subiendo por una ruta paralela ahí está bueno pues con ellos me dejo ante todo deciros que el específico ya lo hemos terminado ha salido al pelo ahora mismo justo van 17 300 más calculo yo si unos 18 y medio van a salir 18 kilómetros y medio que justo va a ser la mitad y mitad 9 y medio está en un lado y 9 y medio si unos 19 kilómetros o por ahí de lo que se trata como os he dicho han sido 3 horas y media vamos a sumarle una hora más 4 horas y media no, 4 horas el específico va a ser de 4 horas yo he ido tranquilo tampoco he ido a saco he ido tranquilo haciendo fotos en momentos determinados sin ningún tipo de sin ningún tipo de prisa entonces deciros que lo voy a planificar en 3 posibles tramos en 3 posibles realizaciones para hacerlas ya os diré como pero lo fundamental es que os aconsejo que os vengáis y aunque hagáis un tramo una parte de la ruta va a merecer la pena ya os diré como lo vamos a hacer para que al unísono como os decía antes todos en su totalidad al final de la ruta podamos celebrarlo ¿vale? por además que os voy a decir que habéis sido conmigo en todo momento que he hecho mucho menos amorcillos y que me ha servido de mucho este entrenamiento porque la verdad que esta mañana como os decía no ha sido muy buena he desconectado por completo me he sentido a gusto imaginarse cuando estaba en casa a las 4 menos a las 3 y media y viendo el telediario he visto al maestro Kilian que ha salido en el canal 4 la carrera que ha hecho en el Mont Blanc jajaja el solo pues imaginarse como venido me tomo un café solo con sacarina bien flechado he asegurado he ido tranquilo porque quería no cargar mucho porque el domingo como sabéis competimos en la Sagra pero quería hacer este circuito para que podamos disfrutarlo la semana que viene y pegar otra fiesta como nos pegamos en el Campo Ego todos los que podamos ya lo sabéis estáis todos invitados al completo lo vamos a hacer de manera que si no de inicio a la mitad o al final podamos disfrutarlos todos ¿vale? behind gracias de verdad